En esta ocasión te traigo una deliciosa salsa tatemada Que queda perfecto para cualquier comida, carne asada, un caldito de pollo, caldito de res Así que queda muy rica, espero que me acompañes hasta el final del video a prepararla Así que empecemos Por aquí en pantalla voy a dejar los ingredientes Bueno, por aquí tengo un comal, vamos a agregar lo que es un poquito de aceite Yo estoy utilizando aceite de oliva Así la vamos a poner Manel del aceite La cebolla Los chiles Los chiles serranos Y nuestros dientes de ajo Entonces le vamos a batir, esto es para que quede Haga todo bien Vamos a darle Tengo con el tiempo Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Así que regresamos, todavía le faltan Vamos a poner un poco a ver Aquí ya casi están Aquí están la cebollita Aquí le faltan los chiles Y un poquito así a los chiles Ahora lo que vamos a hacer Ya que tenemos aquí listo Vamos a poner aquí todo En la licuadora Esta salsa queda muy deliciosa La verdad Espero que la preparen Les va a encantar Vamos a agregarle un poquito de cilantro Sal al gusto Y vamos a agregar también un poquito de agua Y ya vamos a moler Bueno, ahora aquí vamos a vaciarla Con un pastecito Y pues así es como queda nuestra deliciosa salsa tatema Deliciosa Así tiene que quedar No tan molida Y ahora lo siguiente Y aquí por último Aquí un poquito de cebolla Pueden agregar cebolla morada También Y pues así es como quieran Miren nada más Ya la probé Y la verdad que está muy rica Pero para mi gusto Lamentablemente Los chiles no me salieron tan picosos Los chiles serranos Pero No importa Pero aún así quedó deliciosa Y pues así es como queda nuestra deliciosa salsa tatemada Y pues para una mejor presentación Aquí la puse en el molcajete Y pues la verdad miren Así es como queda nuestra deliciosa salsa Espero que la preparen Queda muy deliciosa Y pues nos vemos en la próxima con más ricas recetas Compartan el video Denle like Y comentenme Y suscríbanse sobre todo Si les gustó Nos vemos en la próxima ¡Gracias!